Aquí lo exponemos todo al aire libre. Yo voy a tirar mi camisita como siempre, mi Jimmy Conver. Yo no salgo de ahí. Tal vez me compro unos tenidos para estrenarlo mañana. Tal vez, pero no sé. No estoy como en eso, ¿no? No voy a decir una cosa. Pero sé que a Somali va a llegar para como siempre, ¿no? Su entrada de ella, triunfal. Ella llega a las ocho. Todo el mundo ahí va a ir para cuando ella llegue. ¡Tan! 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 Yo voy a estar temprano allá. Vamos a estar con un compañero. Lo que yo espero es que... Cuando yo llegue, porque voy a llegar un poquito más tarde, obvio. Por razones de trabajo. Pero cuando yo llegue, claro, hay que especificar. Cuando yo llegue, yo necesito un chat. Perfecto. Ah, no, pero está bien. Te lo guardamos, te lo guardamos. Los tigres te los guardan. No te apures. Ok. Los tigres te guardan. Eh, gracias. Dato importante. Que les encanta un... ¡Nash, me te amo! ¡Nash, me te quiero conocer! Demuéstreme, somos mañana. ¡Ay! Ah, ¿verdad? Bueno. Bueno. Esta parte del programa ya terminando el programa del día de hoy. Estos minutitos que nos faltan. Tú sabes que siempre me gusta conocer al público, conocer a mi público. A mi bello público. ¿Qué? A mi bello público me gusta siempre conocerlo, ¿no? Y también me gusta conocer a mis amistades, ¿no? Que están aquí compartiendo bien el panel, ¿no? Ya. Pero más de todo, a mi bello público. Un día yo me voy a equivocar, pero está bien. Me equivocaré. Me equivocaré, pero no me importa. Como ahora. ¿Viste? Ah, eso de la gente. Y quiero que me llamen y me comenten, me escriban, me manden notas de voz y me digan más o menos de qué generación son ustedes. A ver. Por ejemplo, yo soy de una generación que para grabar en un cassette había que ponerle dos papelitos húmedos a la parte de arriba del cassette y entrarlo al radio. Yo soy de esa generación. ¿Eh? Para poder grabar. Antes, los componentes, los radios, tú podías grabar desde la emisora. Entonces, tú tenías que coger el cassette, mojar dos papelitos, dos cositas, dos bolitas chiquitas y ponerla arriba del cassette. Entonces, tú lo entras. ¡Crácata! Entonces, cuando tú querías la canción, tú tenías que presionar dos botones. El de Rec, que era de grabar. Creo que era el de Play al mismo tiempo, para que se vaya grabando. Entonces, cuando tú quitabas la vaina, tú lo ponías otra vez. Ahí se grabó todo lo que te había puesto. ¡Ey! Era así. Esa es mi generación, ¿eh? Yo vengo de esa generación. Tenemos notas de vos adelante. So, Miley, cuenta conmigo. Desde que tú llegues, te voy a hacer un show. Te lo prometo. ¡Hala y lo buenas! ¡Dámelo! ¡Hola! Yo soy de la generación que el tapey, o el McIntyre, te usaba para dañar el VHS de los 15, con una película de Rambo. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Wow, brother! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! El tapey, el McIntyre, el VHS, señores. Era ready eso. Yo soy de una generación que alquilaba películas en Mr. Movie, en VHS. ¡Ah, sí, sí, sí! Y es que había que devolverla antes de entregarla, para que la persona que la alquile, la pudiera ver desde el principio y no le salga los créditos. Pero tú te dabas cuenta porque si el lado derecho del rollo del VHS estaba gordo, era porque no lo habían echado para atrás. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo sonaba eso? Porque yo soy de la generación, pero no sé si fue que llegó allá tarde, de la generación cuando pusieron el transporte escolar público, que sí le dieron guagua a todo el mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que las escuelas... No, porque nada. Si tú querías llegar a tu colegio, tú por tu lado. Ah, ok. Había un transporte de dos. Pero luego dieron transporte a todas las escuelas. Ah, mira, ella es de esa generación. De esa generación que yo me hago. ¡Al aire! Buenas. Buenas tardes. Ya nací al pollo. ¿Cómo saben? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Hola? ¿Estás bien? Profesor, yo soy de la generación del Atari. Sí, del Atari. ¡Guau! Pero usted es viejo, hermano. Claro, son cuarenta y pico. Sí, 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 sí. Sí, mira, yo que no... Voy para los cuarenta ya, pero yo sé lo que es el Atari. ¡Tenémoslo todos! Ya. Yo soy de la generación que tú ibas al cine con una sola boleta y veías tres, cuatro películas. Yo también. Apúntame ahí. Sí, espérate, no. ¿Cómo? Porque antes la boletería, ¿verdad? Tú tenías la boletería, entonces tú entrabas a la sala tuya, que era la número seis, que estaba entrando a la derecha. Pero cuando tú venías saliendo, tú tenías... O sea, tú no salías ni que es normal. Tú podías pasar por toda la sala y te colabas en otra ahí. Entonces tú lo que hacías que era, en el periódico, yo vengo de esa generación que yo veía la cartera por periódico. Yo iba, por ejemplo, al Manzana de Oro. ¡Wow! ¡Escuardo, sí! Y buscaba la película. Entonces yo copiaba, ok, si esa arranca a las siete y quince, yo estoy saliendo de ahí ocho y media, y esta arranca a las ocho y cuarenta y cinco. Y veía dos películas pagadas por una. Dígame de su generación. Que yo soy de la generación que escribí en el álbum. ¿Cómo así? Sí. O sea, de una foto, uno pone los captions en la misma foto. Los álbumes traían como un... Un espacio. Un papelito. Entonces tú le escribías algo y le entraba el álbum. Ah, ok, ya. Un álbum de foto normal, exacto. Ya entiendo. Al aire, buenas. ¿Cómo tal, muchachos? Adelante. Hola. Los amo a todos. Yo soy de una generación de cuando se frisaba el juego, tú lo sacabas para pasarle la lengua y volverlo a entrar, para volver a ahogar. Y no la soplalo. No, lengua ya, porque ya era lengua. Eduardo. Sí, no, porque ya cuando estaba adentro era porque ya tuvías soplado pilas. No. Entonces ya cuando se frisaba así la cinta del super, por ejemplo, la del Sega, Genesis, tú, exacto, tú agarrabas y le pasaba una lenguita aquí, di que le, di que le, di para que limpie, di que para que limpie. Yo era de la generación que me hacía rolo en la casa. Ay, sí. Sí, esa era una buena época. Tenemos nota de voz. Al aire, se cayó esa Y dame la otra nota de voz 809-542-101-7 Yo era de la generación Bueno, yo soy de la generación Que yo lo tonka Yo me montaba arriba Los camioncitos tonka Los camioncitos tonka que te regalaban, que eran de hierro Que eran de qué, irrompibles Yo rompí dos Para no romper Dice por aquí, yo soy de una generación que veía MTV Anotaba la canción y bajaba la música Para hacer un CD de las favoritas Yo soy de esa generación, inclusive yo utilizaba Napster para bajar canciones Los varones tenían como más permiso Que las mujeres, porque yo, fíjate que casi No llamo a mujeres para decir De qué época eran Realmente de la generación, para que no le calculen su edad ¡A aire! Buenas tardes, profesor Adelante, profesor Hola, maestro Hola, mi amor Ese es uno que va a llegar mañana No, no, no Él lo va a dar todo Todo bien loca por verte mañana Ay, 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 ay Ay Profesor Yo soy de la generación que tienen que esperar que todo el mundo se acotara Para conectar la idea loca Y esperar que una canción bajara Una sola canción bajara Y despertarse a las ocho, a las ocho, a las siete de la mañana Sí Y salía ese rol ahí, profesor Ay, 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 profesor O tú bajabas la canción que no era, brother Porque tú no podías dar el preview a la canción Ay, mi madre Si no es esa, durante la noche entera perdida No Yo lo que hacía era que bajaba cuatro naciones con el mismo nombre Hasta que yo dije, una vez esa es Ay, yo era de la generación que me ponía los eyeliners de stickers El delineador Ay, no, pero ustedes me están confiando Lo que pasa es que eso es de mujer Y también era de la época de las que se ponía la mariposita que volaba ¿La qué? La mariposita Era una mariposita Ay, sí, yo soy de esa Era un ganchito Me encanta porque dice la última palabra de la cosa Era un ganchito Entonces tenía dos alas Entonces cuando tú estás movida así en la cabeza Ah, se movía la vaina ya Nuestra gente de Tien Socks Mañana estarán regalando tres pares de media para un oyente también Por motivo a nuestro tercer aniversario Espero que cuando tengamos 20 años en la radio Tienso regale 20 a un solo Ay, de buenas Buenas chico, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Yo sabía que te iba a llamar Yo sabía que te iba a llamar Porque usted me ama Yo voy a apagar la carne Tú vas a apagar la carne y vas a llamar Yo me despido esto De que parece que las generaciones Se repiten Porque lo que dice Eduardo De la cinta cuando tú alquilabas Eso lo hice yo Lo de los cines Unos se camusajeaban con Dios Para meterse en otra sala También yo lo hice Y lo de que Ay, ¿qué dijo Eduardo? Ah, de los cassettes Que tú ibas a grabar Sí También lo hice Con la única diferencia Que yo me hice amiga Del DJ ese de la emisora Para porque tú Estas veces entre canciones Que mencionaban el nombre de la emisora Sí Y ahí te jodiste Y no puedes tú La música entera Entonces yo le decía Mira, voy a grabar No ponga Sonido suave Ni lo que sea Ni qué canción Ni nada de eso Entonces yo me compré así Y yo lo grababa entero Ah, bueno, mira que bien Excelente Me dicen por aquí A través del whatsapp Yo soy de la generación De MSN Los CD Play Y MySpace También soy de la generación Que fue Alcada Dicen por aquí Yo soy de la generación De las cartas Que yo escribía cartas Escribía cartas Y la mandaba Sello y todo O sea Él hacía así Mira, le pasaba la lengua A la baña Pegaba y mandaba ¡Nota 2! Yo soy de una generación En la que esperaba Los premios En TV Cuando en TV De verdad Daba música Sí, en TV Y más reality show De verdad Al aire buenas Next ¿Qué hay muchachos? Adelante El chipero Mi hermano El único El único gente Que tiene 3 años Exactamente Llamando Al aire libre ¡Wow! 3 años Exactamente 3 años Mira que cosa ¡Wow! Oye, Eduardo Dale Yo soy de la generación De que cuando Por ejemplo Con lo VHS Si tú Se acababa la película Y tú querías volver a verla Tenías que poner un cepillo de diente Y darle para atrás Ay, sí Hablo así para atrás Por el medio Me dice por aquí Yo soy de la generación Que jugaba tazos Yo también Y de los filtros Para ver películas triple X También soy de la generación Dice por aquí De postalitas En la cátedra Lo que le decían No stress En la de Sí Mi amor Yo estaba a punto De llenarla Porque la de Bastriba Y todo el mundo La llena Al aire Buenas Yo soy de la generación Del Sony Irizon K300 Que para pasar Una canción Era por un raro Y si te llamaban Se oleaban la página Porque tenía que Le pegar lo celular Sí Porque había que pegarlo Es verdad ¡Wow! Espérate Yo tengo que buscar algo Para yo decir Con un video Un sonido De que generación Yo era Dame nota de voz Hola Yo soy también De esta generación Cuando uno iba A un pari de marquesina Ponían una cinta De los playeros Y verleban Veinte tipos Con una sola mujer Sí O muchachos En aquel tiempo Es verdad Todo el mundo Tenemos más nota de voz No tenemos más nota Al aire Buenas ¡Huzón! Adelante Yo soy de la generación Del Walkman El que tenía eso Era alta gama ¿De qué? Del Walkman Pero de Silvio O de KC De KC No porque El de Silvio Era Dizma Ah mira No sabe Que se llama Dizma Para mí Era Walkman También Igualito En uno Así Lo caballero De Zodiaco Claro Y las doce Casas Y yo era también De la generación De los Tamagotchi Ajá Eso 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 Y el do Daba en eso Y habla Esa vaina me daba A mí como miedo En verdad Te digo ¡Ay qué miedo! Sí Eso era Al aire Buenas Se desapareció A los niños En el 5 Adelante Mira Yo soy De la generación Que cuando Televisores venían Con Carlos Leary Y cuando uno Se iba a la parte De atrás De los periódicos Y cortaba La foto De Michael Con Jordan La pegada De una macota Con Ega Porque había Pacota linda Sí Es verdad Es con Ega Con Ega Con Ega Con Ega Con Ega Con Ega Es verdad Ey Yo soy Yo soy de una generación Que tenía póster ¿Tú te acuerdas Mi bebé Entonces yo tenía Un saco de póster De Slip No existen No fallaos Y yo le tenía Una de Korn A ver La parecía Sí Y tú le ponías Sticker a la puerta Y bueno Yo le desayaba Yo soy de la generación Del álbum de MLB Compraba la postalista En Super Y lo llené ¿Tú sabes De qué generación Yo soy también? De cuando el adobón Tenía el bonito En un casco De bebé Pequeño Que te lo ponían En un casco De bebé Pequeño Y te lo daban ahí Y tú lo coleccionabas Y Che Él tenía De que los Ferrari Yo tengo el Ferrari Todavía Mi hijo Lo tiene en su habitación Te voy a mandar foto Al grupo Yo lo guardé Y de todo ¡Al aire! Adelante hermano Oye Ve chequeando De la tarjetita plática Como tipo tarjeta de crédito Sí Que venían con mensajitos De lo que la pregunta Que te hacía Al amiguito Era Loco En tu casa hay telecable Pero con cajita O sin cajita Sí Tú sabes que con cajita Era el que era pinpeado El que era el telecable De verdad Y el también Del que cuando uno Llega de la escuela Al mediodía O sea que con el hambre El sudor Los tres chiles que quedaban Digo Tres chiles no Pero los pocos dineros Que quedaban Tú cogías la botella De refresco La agarraba por la mitad Y le decían Ven bebé Que hasta el debo es mío Entonces tú le ibas midiendo Entonces la otra mitad Ya era la del otro pana Es verdad Tú compartí un refresco Por los dos Para dos La pico de botella Es verdad Es la generación que es esa Sí Yo recuerdo Esa generación de amistad Era muy buena Porque yo recuerdo también Que se utilizaba mucho Para compartir Que por ejemplo A ti te quedaba un lápiz Y tú ya eras un pana Yo partí el mío Y yo me quedaba con el cabito Porque era el que tenía borra Y yo te daba el otro a ti Para que tenía punta Y luego detenía un así Yo soy de la Tía chabro Al aire bueno Se las tienes que sacar punta Claro Eso es el verón La conexión entera De esos borritos De la logo Yo te dije Diablo es un clásico loco Vale un dinero ahora La generación Dale Ah bueno Yo soy de la generación De las tapas De los refrescos Venían premiadas Sí Wow Sí Que te lo quitaba Como una gomita Que tenía la tapa Para que no se dañara Lo que decía La tapita Claro Usted tiene un refresco gratis Señores yo soy de una generación Que me fajaba Los sábados Creo que era el litín diario Que lo hacía A buscar a la familia Zumbi A ver Loco La familia Zumbi La gente sabe Lo que era eso O donde está Javier Ok Mira Y me comía mi buble duble Que venía En la revista De tobogán Los sábados Al aire Al aire Adelante Yo soy de una generación De G.I. Joe Uf Y el gladiador ¿Te recuerdas? Claro el gladiador Un besote Ahí está Un besote para Nishman Yo soy de una generación De Voltron Pero la de Leone No la de Carro Porque eran varios Y soy también De una generación De Transformers Que no me acuerdo Cómo se llama Alguien me lo va a escribir Yo sé que sí Que era Que el Transformer Era el pana Que tenía dos pulseras En cada brazo Entonces ahí Cuando él unía Las dos pulseras Él se unía al carro Y ahí era que se transformaba La vaina De eso transformé Yo era ¡Aire! Y doble al con el Adelante ¿Cómo estás chavaco? ¿Cómo bien hermano? Mira Eduardo Yo soy de la generación Donde Colgate Realizaba tu sueño En el Olímpico ¡Wow! La próxima vez Llamó Un carajito Del público Y cuando Lo tiraban A la tómbola Rebocando Yo tenía un pantalón Abierto De pintura Herrera Mueve la palma Cago Basta Balcarrich Es real Loco De verdad Déjame ver Me dice por aquí Yo soy de una generación De la revista Tobogán Y el Club de Isia Y también De los Yo-Yo Duncan ¡Wow! Saludos para mi amigo Vlady ¡Al aire! Buenas Bueno profesor Yo estoy de la generación De la Pepsi Tiró un álbum Entonces acuerda Para llenarlo ¡Wow! Sí Pepsi Music Y la Coca-Cola Tiró uno Yo-Yo Coca-Cola Que hacen competencias Sí que yo creo que Prendí el de noche También Dice por aquí Yo soy de una generación De los temas De los temas A la oscuridad Y de Freddy 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 Cruden Yo soy En el 4 Ok Yo soy De la generación De Elizabeth Suárez ¡Wow! Y código fama Dice por aquí Una vez soñé Que volaba Dice por aquí Yo soy de la generación Que llegué a jugar Un, dos, tres Pizaco De asato La gomita Y esos juegos El escondido Etcétera Soy de una generación En la que daban Los Power Rangers En televisión Sin cable De los guruguru Yo soy de la generación ¡Uuu! ¡Ay! Me encantaban Los pandilleros ¡Mándalo! Los pandilleros ¡Uuuu! Que botaban chip Cuando le daban una pata En el pecho Y yo no sé por qué Y cada cosa Es así Y de que ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escuchas! Una vaina así Escucha Yo era de la generación De los chiritos Que se han origami En el 2 ¡Wow! ¿Cómo se llamaba eso? Es karma No, que era Un muñeco Un buble Una vaina así Yo entiendo Señores Y de, y de Que hasta los rotos Yo entiendo Yo Mira cómo están las llamadas todavía Y siguen llegando los mensajes Yo entiendo que mañana Debemos retomar este mismo tema La verdad De la generación Eso es porque Yo todavía tengo mucho que contarle De mi generación De verdad Le podemos dar mañana Claro, mañana un momentico Que es el aniversario Recordando a partir de las 12 En punto Pónganse en sintonía Porque vamos a estar regalando Recuerden gorras de al aire libre Dinero en efectivo Adán va a traer Una cosita bien chula Para regalar con cerveza Junior viene con una cosita También chulísima Vienen invitados especiales A apoyarnos Y hablar con nosotros Compartir Así que Mañana es un tío Así que ya lo saben Y recuerden que para colectar Si usted es ganador mañana Usted puede buscar su premio En vivo A las 6 de la tarde En Callao Bar & Grill Así que ya lo saben A las 6 de la tarde Vamos a estar por allá Con todo el mundo Así que ya lo saben Que eres el sintonía Con todo el latino Porque ya no vamos Lamentablemente Y mañana seguimos Con las generaciones Gracias Mañana seguimos Con las generaciones Recuerden que yo soy De la generación De donde está Javier En el periódico Aquí lo exponemos todo Al aire libre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!